En el marco de la jornada Villanueva, Teatro La Proa llegó desde La Habana hasta la Sala Guiñol de Cienfuegos. Un espacio para regalar a toda la familia teatrista el quehacer de esta agrupación. Es un placer porque en Cienfuegos siempre nos tratan muy bien. Tenemos grandes amigos, sabemos que el teatro es como una gran familia y los titiriteros nos reconocemos como eso, ¿no? Cuando uno descubre que hay otra persona en el mundo, en la ciudad, que tiene como esa misma alma de uno, uno se siente enseguida muy identificado con ello. Yo creo que eso es lo que nos pasa aquí en Cienfuegos, ¿no? Como hay una gran tradición, como tenemos tantos amigos, tantos colegas, tanta gente que nos quiere y que nosotros queremos, nos sentimos siempre muy bien. La obra, que resulta un canto a la autoaceptación, mensaje fundamental para las jóvenes generaciones, ha tenido un amplio recorrido por importantes eventos en Cuba. Hace mucho tiempo que quería mostrarlo aquí a Cienfuegos y no se había dado la vocación. Es un espectáculo que queremos mucho porque tiene varias lecturas. Los niños lo ven de una manera, los niños pequeños, los adolescentes, que gusta mucho para... Lo hemos puesto en muchos lugares para adolescentes y jóvenes y cada uno se siente identificado porque lee el mensaje que esté acorde a cada edad. Durante la jornada Villanueva se han desarrollado numerosas actividades en Cienfuegos, con espacios dedicados a todas las edades. Aliana Armas Enríquez, Notisur.